Respecto a la elección, se ha sugerido de acuerdo a la investigación desarrollada, se han solicitado distintos presupuestos de las más variadas tecnologías, desde sensores automáticos hasta desarrolladores por ahí locales y de la zona, se han acercado a empresas a ofrecer también, se han hecho con la mayoría demos de cómo se utilizaban los sistemas, se han solicitado costos, sí, presupuestos, y bueno, en definitiva la Universidad de La Plata, más allá de ser una institución que tiene una sección de investigación para el desarrollo de software, que se ha implementado en varios municipios, tenía un costo también más bajo, y tenía la posibilidad, por ejemplo, desde una aplicación, este sistema está comunicado no solo con teléfonos celulares, sino con un sistema web, entonces se pudo iniciar el estacionamiento desde muchísimos lugares, no solo con el teléfono en mano, que se buscó también contemplar las posibilidades de inclusión de todas las personas que vayan a necesitar del estacionamiento medido, así que bueno, básicamente es eso, está todo lo que se ha investigado, todo lo que se ha ido viendo, las pros, las contras de cada uno, está en el Consejo Deliberante junto con todo el expediente. ¿Y la mentalidad debería hacer algún tipo de instalación especial para que funcione este sistema? En realidad no, simplemente son parametrizaciones que se adecúan a la ordenanza actual, y si la Universidad de La Plata brinda un servidor, durante los 6 meses en su servidor se va a utilizar el sistema, de modo que se puedan sortear todas las cuestiones técnicas inherentes a instalar un servidor propio y un sistema. Entonces, primero se van a, durante los primeros 6 meses, se va a evaluar la parte de la funcionalidad de software, y luego se instala el servidor local de Bellville, que es algo simple, que ya tenemos de hecho, y de ahí se puede arreglar el tema del hardware en caso de que sea necesario. La aplicación en sí se descarga desde cualquiera de las plataformas, de iOS o de Android, se descarga la aplicación que va a ser del estacionamiento medido de Bellville, o se ingresa en la página web y se loguea, y ya después hacen, digamos, el inicio del estacionamiento y la finalización del estacionamiento. Va a ser sencilla.